Oración poderosa para agradecer y atraer bendiciones inesperadas. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por el peso de tus preocupaciones y la incertidumbre de lo que el futuro puede deparar? En medio de la tormenta de la vida, una oración puede ser la luz que nos guía hacia la paz y la abundancia. En el judaísmo, el poder de la oración no sólo reside en nuestras palabras, sino en la conexión profunda con Dios y en la intención sincera de nuestro corazón. Esta oración está diseñada para agradecer las bendiciones que ya tenemos y abrir nuestro ser a recibir las bendiciones inesperadas que el universo tiene reservadas para nosotros. Querido Dios, fuente de toda vida y abundancia, hoy me inclino ante ti con un corazón lleno de gratitud. Reconozco tu infinita bondad y tu amor incondicional que me rodean cada día. Agradezco profundamente cada bendición que has derramado sobre mi vida, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Cada amanecer, cada sonrisa, cada momento de paz, son manifestaciones de tu gracia divina. En tu sabiduría, tú conoces mis necesidades y mis deseos más profundos. Y aunque a veces mi corazón puede estar nublado por la preocupación y el temor, elijo confiar en tu plan perfecto para mí. Mi fe en ti es firme, sabiendo que tú eres la fuente de toda abundancia y prosperidad. Te doy gracias, Dios, por la vida misma y por cada día que me brindas. Cada respiración es un regalo y cada paso que doy es guiado por tu mano. En el libro de los Salmos, encontramos la verdad de que tú sostienes mi vida en tus manos. Me aferro a esta promesa y me deleito en tu protección constante. Agradezco por cada bendición visible e invisible. Por las alegrías que han llegado a mi vida y también por las pruebas que me han hecho crecer y fortalecer mi carácter. Sé que cada desafío tiene un propósito divino y que tú estás conmigo en cada momento de dificultad. Hoy, vengo ante ti con un corazón abierto y una mente receptiva. Te pido que me ayudes a mantener una actitud de gratitud, no sólo por lo que tengo, sino también por lo que está por venir. Como dice el libro de Proverbios, el corazón alegre es una buena medicina. Permíteme ver cada situación con ojos de fe y esperanza y que mi espíritu se llene de gozo. Querido Dios, te pido que me bendigas con la capacidad de recibir tu abundancia inesperada. Abre las puertas que están cerradas y permite que tu luz ilumine mi camino. Como nos enseña la Torá, el Señor te bendecirá y te protegerá. Confío en que tus bendiciones fluirán hacia mí en formas que no puedo anticipar, pero que son perfectas para mi bien. Te pido que renueves mi esperanza y mi confianza en ti. En cada momento de incertidumbre, ayúdame a recordar que tú estás en control y que tu plan para mí es lleno de bondad. Permíteme ver más allá de mis limitaciones y abrazar con fe y gratitud lo que tú tienes preparado para mí. Enséñame a ser un canal de tus bendiciones para los demás. Que mi vida sea una extensión de tu amor y generosidad. Que mis acciones reflejen tu luz y que mi corazón se abra para ayudar a aquellos que necesitan apoyo y consuelo. Como se nos enseña en el Talmud, quien salva una vida, salva al mundo entero. Permíteme ser una fuente de bendición en la vida de los demás. Gracias, Dios, por escuchar mi oración y por estar siempre presente en mi vida. En cada momento de gratitud, reconozco tu presencia y tu amor. Me dispongo a recibir las bendiciones inesperadas que tienes reservadas para mí con un corazón abierto y una mente receptiva. Por último, te agradezco por el don de tu guía y tu sabiduría. Que mi vida sea un testimonio de tu grandeza y que cada día que pase esté lleno de tu paz y tu alegría. En tu nombre santo, confío en que mis oraciones serán respondidas y que tu bondad se manifestará en formas sorprendentes y maravillosas. Amén. Amén. Amén.